5 cosas que no sabías sobre el Giganotosaurus de Jurassic World Dominion. Parte 3. Si nos fijamos muy bien, notaremos claramente como el Giga de la empresa Biosyn muestra diferentes heridas por todo su cuerpo, siendo la mayoría de estas claramente heridas por combate. Lo cual nos da a entender de que antes de tener su primer encuentro con Rexy en el santuario, tal vez tuviera algún tipo de rivalidad con el Tericinosaurus, alias Garras Locas, que también estaba por ahí. Pero a mí me gusta pensar, a modo de teoría de fan, que este no era el único Giga que fue creado por Biosyn, y pues con el tiempo este Giga, conocido como Zep, o al menos es así como lo llama el fandom de Jurassic World ahora, acabó matando a sus hermanos, entre comillas, convirtiéndose así en el super depredador alfa del santuario. ¿Qué me decís? ¿Creéis que Zep se hizo esas heridas luchando contra otros Gigas a los cuales acabó matando o se las hizo de otra forma? Os leo por comentarios. Ah, por cierto, pronto subiré la parte 4 y parte 5, así que deja tu like y suscríbete para que Papi YouTube te avise cuando la suba.